Un saludo pa' Tomás y de vivo este corrido De los laureles Durango, donde nació allá entre encinos Y cercas de Gozalán Ahí se crió desde chiquillo Pensando en progresar, se vino a Estados Unidos Dejando padres atrás y los recuerdos de niños Y por allá en Riverside Empezó a hacer sus pininos Caminó y tropezó En celda tuvo castigo Aladece a su carnal Quien conservó los caminos Haciéndolos progresar Y asegurando el destino Y ánimo, Pampa Lorenzo Sígale echando rayas Las vacas En el corral Y la pistola va al cinto Botas cuando va a pasear La sierra viste y bonito Las flores que allá serán Son las que le dan oficio Robiador de sus amigos Y cerveza de cuartito Recuerda tiempos atrás Cuando todo era bonito Pero sonaron las armas Ser es querido, sea nido Es querido, por la gente De todos un buen amigo Y será a respetar Siempre lo verán tranquilo No lo hagan nunca enojar Porque es muy bravo el chapito No lo hagan nunca enojar Gracias.